La tapatía revela después de algunos años, como es que sorprendió a sus vecinos con su escultural figura al desnudo, quien diría que la bella Jackie no seguiría dejando con la boca abierta, pues después de mostrarse en sus papeles como destacada actriz, conductora, empresaria, modelo, esposa y ahora madre, esperando a su cuarto bebé, se atrevería a protagonizar ese sensual descuido que comentó ante las cámaras del programa Netas Divinas. La hermosa tapatía, Jacqueline Bracamontes, dejó impactado a más de una durante sus revelaciones, en las que se disculpó diciendo que nunca fue su intención ni propósito que alguien la viera desnuda, y que ella fue la última en enterarse del suceso. Fue la esposa de Arat de la Torre quien tuvo que hacerle llegar el tan penoso accidente, en compañía de otras vecinas que ya también se habían percatado de lo sucedido. Así lo declaró la exconductora de La Voz México, mi baño tenía un vidrio esmerilado y no se ve nada. Mi departamento daba a la casa de Arat de la Torre y otros vecinos, entonces un día una vecina me manda a llamar, y me dice que varías del edificio, y la esposa de Arat querían hablar conmigo y me dijo, es que cuando te metes a bañar en la noche y prendes la luz, ya podemos ver seguro fue un hecho penoso habrá sido para la conductora, que a sus 38 años de edad luce una figura envidiable. ¿Tú qué habrías hecho si fueras vecino de Jackie? Fuentes, Grupo Fórmula, Televisa y La Verdad Fotos, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.